Cuarto. Darío, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge. Un gusto de escucharte. Bueno, Guillermo, Guillermo. ¡Oh, no! Perdón. Me tiene negado, Darío. Siempre caigo en la misma trampa, Guillermo. Perdóname. Me tiene negado. Es así. Le voy a tener que empezar a decir, Juan. Sí, sí. No, es la edad. Perdón. No hay ningún problema porque yo soy el principal cambiador de nombre de la historia del mundo mundial. Así que no se va a problema, Darío. Sí, no, pero me preocupa que sea contagioso. Y además, si la confusión es con Jorge Dominici, es gran tipo. Si me confundiera con otros que son malas personas... No, no sé con qué Jorge es, pero es la segunda vez que me pasa. No hay ningún problema. Ya se van a encargar sus compañeras del gremio de retarlo. Bueno, vamos a empezar de nuevo, Darío. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, estimado Guillermo Gerencia. Bueno, hay mucha gente enferma en los colegios. Es de dimensión. He escuchado hasta versiones de algunos actores de la educación que están pensando en adelantar el periodo de vacaciones. ¿Es para tanto, Darío? Bueno, no sé si es para tanto. Yo no tengo información oficial en ese sentido de adelanto. Sí tenemos conocimiento de que hay un número importante, no solo de estudiantes, sino también de colegas docentes que están en esta situación de enfermedad de orden respiratorio. No sé si llega tanto como para adelantar. He estado haciendo algunas interacciones al respecto y sí, efectivamente, se confirma un número importante, por lo cual estamos a la espera de ver si hay algún tipo de disposición de parte del Ministerio de Educación, en virtud de lo que significa el atraso, si se quiere, en los aprendizajes y las estudiantes. Entiendo también que la ausencia de los mismos y las mismas estudiantes son inasistencias totalmente justificadas, por lo cual no afectaría su situación de estudiante regular en las escuelas. Pero sí, de continuar con esa situación de ausentismo pronunciado, bueno, tendrían que ver la posibilidad de cómo subsanarlo, ¿no? Darío, ¿está cuantificado? ¿Tiene alguna estadística ese número importante de ausencias? ¿Hay algún registro de porcentajes? No, yo no tengo, no quisiera arrojar ninguna cifra, porque no tengo el dato preciso, pero sí, en las instituciones que he estado consultando, el número es importante, ¿no? Hablamos de 40, 50 estudiantes que están con situación de salud, ¿no? Precaria. ¿40, 50 estudiantes por colegio? No, en algunos colegios que he estado indagando, lo que quiero decir es que en un total de 200, 250 estudiantes es un número importante. Sí, sí. ¿Y a qué cree que obedece? Digo, ¿es la enfermedad que va a la escuela o la enfermedad se contrae en la escuela y sale a la sociedad? No, me parece, yo no soy especialista en esta materia, pero me parece que tiene que ver con este adelantamiento, como decían, comentaban ayer algunos especialistas, de este frío, de este invierno, que convengamos que ya en el mes de mayo fue de manera pronunciada. También es cierto que he estado haciendo algunas averiguaciones desde infraestructura, se han estado acondicionando las instituciones educativas en materia de calefacción, porque uno remite al frío con cierta exclusividad, por lo tanto, en la medida en que las instituciones mínimamente tengan cubierta la calefacción o el sistema de calefacción para que esté en un ambiente agradable, debería disminuir, pero bueno, también tiene que ver con el tipo de enfermedad que circula, ¿no? Digo, se está hablando de casos de gripe A, bueno, de gripe común, pero también casos de gripe A. en una institución me comentaban que tenían tres estudiantes internados con neumonía, bueno, me parece que es un escenario que hace que este adelantamiento del frío genere este tipo de inconvenientes, ¿no? No le veo en este sentido alguna situación que tenga que ver con la infraestructura o el descuido, tanto de las familias como de los docentes y estudiantes, en una falta de cuidado, ¿no? Respecto de este frío o de esta situación de gripe que está azotando, en este caso, la ciudad. ¿Ameritaría tomar alguna medida preventiva? Por ejemplo, el uso del barbijo. Hemos visto que algunas personas lo están usando por, no por obligación, sino por propia prevención. Si vos me preguntás a mí mi posición personal, yo creo que no es mala idea. Me parece que sin la necesidad de que sea una imposición, pero que fue muy efectiva durante el periodo de pandemia, cómo nos protegíamos unos y otros en comunidad, me parece que no es mala idea y podría ser una buena estrategia en virtud de lo que el barbijo en sí mismo ofrece, ¿no? Que es protegernos de los demás, pero también proteger a los demás de nuestra propia situación de enfermedad que podamos tener. Yo creo que puede ser una alternativa interesante. No diría como de imposición, porque en general cuando las cosas se imponen, como respuesta parece siempre una acción de resistencia, pero sí que se trabaje para que se pueda tomar conciencia clara que el barbijo en esta situación y en este tiempo resulta ser un aliado, ¿no? Y no alguien que nos pueda afectar en nuestra salud. Es una posición personal. Yo de hecho cuando salgo a caminar y el día está muy frío, que lo noto cuando uno va caminando y se agita la respiración, utilizo sin ningún problema el barbijo, digamos, y siento que verdaderamente me cuida. Estamos hablando con el secretario general de la UPC, Darío Gravina, respecto del aumento significativo de casos de enfermedades respiratorias en docentes y alumnos. Para finalizar, Darío, es necesario reforzar los planes de vacunación, los docentes son vacunados en esos ámbitos, hay normativas expresas respecto de cómo hacer para mantener ventilados los lugares en donde se concentran durante varias horas mucha gente. Bueno, ahí hay como varias aristas, ¿no? En primer lugar, sí, yo creo que habría que pensar una cierta situación de contención a partir de una vacunación, no sé si masiva, pero por lo menos en aquellos lugares donde se observa mayor frecuencia de este tipo de enfermedad. En algún momento se hizo y me parece que es importante. En mi caso particular, como no estoy dentro de esa franja, que podría ser vulnerable y necesitar la vacuna de manera gratuita, la tuve que pagar incluso por los beneficios que aporta la UPC en descuento y me tuvo un costo de 23.000 pesos. Entonces, entiendo que para poder acompañar la salud de la comunidad podría ser una buena estrategia. Obviamente que eso tiene un costo, pero me parece que termina siendo mayor el costo cuando todo el sistema de salud se tiene que poner al servicio de tratar de recuperar a las personas que van cayendo producto de esta enfermedad. Y por otro lado, en general, las instituciones educativas tienen, desde la infraestructura, ¿no?, un sistema de ventilación adecuado. Habrá que ver con este pase de instituciones de gestión privada que han tenido que trasladarse a la escuela pública estatal por razones económicas y eso no provoca una cierta situación también de hacinamiento. Y ahí sí habrá que tomar en consideración seria la posibilidad de que, bueno, cómo se procura para que esta suerte de amontonamiento del personal y de estudiantes no afecte su salud, ¿no? En ese sentido creo que habría que considerarlo seriamente. Sí, ayer le decía a Telediario en Canal 13 el doctor Marcelo Ferraro que hay guardias colapsadas de muchas instituciones por la cantidad de casos. Usted, Darío, dice que esto no amerita todavía adelantar las vacaciones por prevención, las vacaciones de invierno, a eso me refiero. Sí, yo no estaría en condiciones en este momento de afirmarlo. Cuando tengo seguridad lo planteo abiertamente sin ningún tipo de prurito, pero me parece que habría que observar por lo menos unos días más, pero de seguir en esta tendencia y sí, habría que pensar en un adelanto para que las familias puedan estar a resguardo en sus propios hogares, ¿no? No vacaciones, no adelantar vacaciones para salir a seguir absorbiendo ese frío y estas temperaturas tan bajas que nos van a terminar afectando aún estando en casa. Pero habría que, por lo menos, sí, tener una luz amarilla ya encendida. Darío, una última pregunta de Mayra, nuestra compañera de tareas. Sí, ¿cómo va? Buenos días, Darío. Buen día. Te quería consultar, viendo el panorama complicado también que se viene, que vienen comentando, ¿hay posibilidades de retomar, por ejemplo, clases virtuales para en aquellos cursos o grados que la mayoría de los alumnos no puedan asistir a las clases? Bueno, esa sería una alternativa también. Yo no he tenido comunicación en ese sentido, pero convengamos, por ejemplo, que lo que es el nivel superior, ya desde el periodo de pandemia hasta la actualidad, se viene manejando de manera, con un sistema de alternancia, donde tienen semanas virtuales y semanas presenciales, físicas, ¿no? Puede ser una opción en virtud de no perder tiempo de aprendizaje y recuperar tiempo perdido y la asistencia. No lo veo mal, pero sí debería ser perfectamente pensado como una estrategia y elaborado de tal manera que no termine siendo simplemente una suerte de ejercicios que se acumulan de manera virtual, sino que tenga un sentido pedagógico y perfectamente vinculado al aprendizaje real de los y las estudiantes. Pero no lo veo mal. Y por otro lado, que no sea una situación de imposición ministerial, sino que sea trabajado conjuntamente con el colectivo docente, equipos directivos y docentes que son los que están en terreno y están todo el tiempo pensando estrategias para mejorar los aprendizajes de estudiantes, ¿no? En general. Sí, ayer nos comentaba, Andarío, para finalizar, que hay muchos padres que aún con los chicos enfermos, con fiebre, por la propia organización familiar, siguen mandando a los chicos a la escuela. Eso también debiera advertirse como una situación que hay que tratar de evitarla. Entiendo que un niño enfermo en la casa, si vos tenés organizado para que vaya al colegio, puede generar un inconveniente, un trastorno, pero no pueden estar los chicos con fiebre en las aulas. Sí, yo siempre parto de la premisa de que toda situación especial amerita un tratamiento especial. Convengamos también que muchas familias no tienen todos los recursos necesarios y suficientes como para poder reemplazar el espacio áudico y escolar en el hogar. Entonces también hay que tener consideración respecto de eso. La entrega del netbook que se estuvo haciendo en este periodo, en este caso, facilitaría de alguna manera esa vinculación a través de la virtualidad. Pero es cierto que no es suficiente todavía y no ha llegado a todas las personas que lo necesitan. Por eso me parece que no es tan sencillo y tan fácil plantearlo. Bueno, no tenemos clases presenciales, nos pasamos a la virtualidad como si esa extrapolación fuera tan lineal. Amarita es otro tipo de estrategia y disposición y de tiempo, porque aunque parezca mentira, la virtualidad que facilita los tiempos en realidad multiplica y genera mayor cantidad de tiempo vinculado a la misma para que sea efectiva la posibilidad de la enseñanza como del aprendizaje. Darío, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Bueno, gracias Guillermo, un saludo. Gracias. Darío Gravina, el secretario general de la UPC, bueno, hay muchísimos casos, lo viene reflejando desde hace varios días, las realidades de los centros asistenciales públicos y privados. En algunos casos, las gripes o enfermedades respiratorias, porque a veces son episodios más graves, derivan en complicaciones. Gente internada con neumonías, pulmonías, bueno, chicos yendo a los colegios con enfermedades, bueno, suele sorprendernos. Creo que no ha habido, y esta es una opinión personal, por lo menos desde lo informativo, una intensa campaña de prevención con vacunaciones antigripales que deben ocurrir. Es cierto que el Estado, en esta circunstancia, con el famoso discurso del no hay plata, se ha retirado de muchas actividades, ¿no? No da los medicamentos ocológicos. Imaginen pedirle que structure una campaña de prevención. Te sale mucho más caro el costo que vos tenés en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios. Este desfile de gente con enfermedades respiratorias que tener una estrategia coordinada desde un ministerio nacional, que no existe, hay una secretaría, desde los ministerios provinciales y de las secretarías municipales. Como eso no existe, bueno, tenemos las enfermedades en la puerta. Esta idea de que el Estado se retire de todo, incluso de cuidarnos de la salud, está haciendo pagar las consecuencias.